Vuela, 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 no lo dudes que la luna nos espera. Sube, 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 acaricia tus cabellos con las nubes. Sueña, 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 que tú sabes que tú sola eres mi dueña, sube, vuela. Sube, 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 su Canta, 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 canta Con los sueños que calientan tu garganta Ríe, 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 ríe Sonriendo la alegría tú consigues Llora, 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 llora Tus lágrimas refrescan la esperanza de la aurora Tus lágrimas refrescan la esperanza de la aurora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!